Estoy aquí de nuevo, pero hoy vengo diferente. El otro día venía con una talla un poco seria, pero esto ya si es una talla de risa, es un cuento que voy a hacerle. De antemano les digo, tengo un tremendo catarro, así que podemos ver, escuchar el español, pero bueno, como ya dije, no es nada serio, simplemente un cuento que les vengo a hacer de algo que sucedió muy importante ayer. Y creo que es válido que todos sepamos lo que sucedió ayer. Ayer yo hice un post diciendo que yo había caminado 10 cuadras de mi barrio, que de hecho no eran 10. Hola, Junia, un beso. Que no era ni 10 cuadras. Cuando me puse a analizar bien, fueron 20, porque yo caminé 10 por una cuadra, di la vuelta, porque fui a buscar cigarros y viré por otra. Y yo, en ese recorrido, no vi ningún, 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 ningún signo de festividad. Yo no vi ni una cardosa, yo no vi ni unas cadenetas, yo no vi ni una simple bandera cubana, yo no vi ni una bandera del CDR, no vi nada. Parecía un día cualquiera, un día muerto normal, como todos los días que se viven en Cuba, días muertos. Bueno, ya, yo hice el post porque me quedé con eso, pero resulta ser que no fue así. Hubo una cuadra del barrio que sí hizo fiesta. Y como yo me entero de todo, ahora les traigo el chisme de la fiesta, de cómo fue que se desarrolló la única fiesta, al parecer, que hubo en todo el barrio de los CDR. Bueno, me dice una persona que yo confío mucho que vive en esa cuadra. Esta directa, lo digo, no es nada serio, es cosas de risa porque son cosas cómicas que van pasando en Cuba, que hay que contar, porque hasta todos estos absurdos tienen que quedar archivados en la historia de este país, en la historia de cómo este país ha ido degradándose y está muriendo poco a poco. Bueno, me dice mi amiga que en su cuadra sí hubo fiesta del CDR, que hubo, y no había poca gente, había bastante gente, que hubo la clásica caldoza con la cabeza del puerco, que hubo el clásico ron de pepino, que es el protagonista de la historia, es el ron de pepino, y después van a entender por qué. El ron de pepino, las cadenetas de periódico, la clásica rifa tencermundista, de la agarradera, el paño cocina, el tapetico. Pero lo curioso es que dentro de la misma reunión o la fiesta del CDR, con su bafle, con su música patriótica y todo lo que saben cómo se desenvuelve la fiesta del CDR. La gente estaba hablando mal de lo que estaba pasando en la mesa redonda, la gente estaba hablando mal de los dirigentes, la gente, lo que claro, ese tipo de, hay gente que está en ese nivel todavía, de que va, participa con las cosas que ellos organizan, pero en silencio y dentro de las mismas cosas aprovechan para crear el debate, y eso estaba sucediendo. Dice que ya vio todo aquel circo, ya tiene un balcón a la calle, la fiesta se estaba dando en la, o sea, en la calle, abajo, pero hay una mata que ya no vio. Dice que todo estaba perfecto, todo estaba bien, ella, entra, estaba en la música, en el bafle de la clásica música, bambam y toda esa pila de cosas, entre bambam y bambam, un sirvio, un sara, la música clásica de las fiestas de los CDR y la gente estaba ahí. ¿Qué pasa? En esa fiesta, como es clásico también, el ron que dan no es bueno, y ese ron peleón, ese ron arayento, ese ron que los muertos, a los que son religiosos saben, los muertos te los mueve, los guerreros, y cuando tú estás dándole ron a una población que a pesar de que esté participando contigo, está hasta lo último de problemas, eso crea contradicciones, eso crea guerra, y eso fue lo que sucedió. Dice que ella entra en su serie cuando estaba para eso, y de momento, cuando pasan como 40 minutos, ella siente un escándalo, y botellas rompiéndose. ¿Qué piensa ella? Ay, Dios mío, mira eso, en lo que las fiestas del CDR están dando, hay unos vecinos que se están fajando, cubanos finos, cubanos saben que ven una bronca, y corren a ver dónde está la bronca. Bueno, ella corrió a buscar la bronca y no la encontraba, hasta que se da cuenta que la bronca venía de la calle, porque la bronca era en la fiesta del CDR. Así que ella se asoma en el balcón, y lo primero que le llama la atención, que es lo que yo me moría de la risa cuando ella me lo dijo, que el bullón de la cardosa estaba mirado en el medio de la calle. Ya por ahí, si yo estoy ahí, a mí hay que recogerme, a mí hay que recogerme, a mí hay que recogerme. El bullón de la cardosa mirado en el medio de la calle, en la cabeza del pueblo tirada en una acera, y ella no veía la bronca, porque la bronca estaba bajo una mata, y ella la están mirando desde su balcón para arriba y no veía todo. Ahí dice que apareció, siempre en todas las cuadras, eso es un clásico. Hay un, como le digo, el comunista más aguerrido de todos, que es el pacifista, que esto no puede pasar, ¿cómo va a pasar esto? En la fiesta, como un facundo, apareció un facundo, que era el que estaba mediando todo, ¿cómo esto puede pasar, señores? ¿Cómo es esto en la fiesta? Las vecinas van se apartando, policía y todo, en la fiesta de un CDR, señores. Ese nivel está de país. Policía y todo, ya, dice que ellos se apartaron, se acabó la fiesta, nadie quería recoger nada, se acabó todo. Dice que hoy por la mañana amanecieron con una reunión, con una reunión con el jefe del sector, los cuadros del municipio, la del CDR, la de vigilancia, la de chihuatonería, la de la bolita, la de la que vende el combo, toda la comitiva, el panteón yorugo entero de la cuadra, estaba presente en la reunión para analizar lo sucedido. Bueno, dice que ahí hablaron, le dieron una clásica charla de cuadros a sus súbditos de cómo ser un buen revolucionario, que esas cosas no pueden suceder, menos en el marco de una celebración como la sola de los CDR y todo eso. Entonces decidieron, que esa es la parte que a mí es Tom Hosh, de este país, en el 2023, que todavía la gente está de nivel, decidieron que los implicados en el problema tenían que reponer la caldoza y reponer todo lo que rompieron de la fiesta, la juzgue y todo esa cosa que tiraron, porque ahí tiraron que eso fue una de las fiestas de cuatado, yo me lo imagino. Por eso es que me da tanta risa. Entonces decidieron que los implicados tenían que fijar una fecha para reponer la caldoza con todo lo que tenía la caldoza y entonces repetir la fiesta en otro momento. Díganme algo, yo no podía dormir hoy sin yo hacer ese cuento, porque para mí me resultó tan cómico, tan cómico que en este país, a este nivel estemos en el 2023 y que ya haya bronca dentro de la supuesta organización que según ellos la que es para unir a los vecinos en contra de la vigilancia, que haya bronca dentro de esa organización en una fiesta, posiblemente la fiesta que ellos mismos organizaron y fue la única fiesta que ellos le dieron cosa, porque era la fiesta que iba a lo mejor la televisión para sacar el reporte de que Cuba se seteó a gran medida, a gran escala y que suceda eso y se acaba como la fiesta de cuatado y que tenga que venir la policía a una fiesta de un CDR, fíjense, el nivel que esté este país. Por eso a mí, en particular, no me asombra, yo lo estaba diciendo, a mí no me asombra que el ministro de Economía no sepa de Economía y que lo reconozca y que lo diga, porque si el ministro de Economía de Cuba supiera de Economía, fuera en contra la lógica de la revolución cubana. El país este funciona así, es el país de la educación donde invitan a la gente estudiando de la mejor educación de Latinoamérica, donde las escuelas están cayendo, donde no hay libros, donde no hay nada. Es la potencia médica que los hospitales están cayendo, donde no hay médicos, donde no te puedes sacar ni una muela. Entonces, siguiendo esa lógica que es la que lleva el país, obviamente tienen que haber ministros que no sepan nada de su rama, de su supuesta rama, lo que representan, y por supuesto, y ahora se suman los CDRs que unen a las masas, pero crean broncas dentro de esas mismas masas. Yo siempre digo algo, y esto es rápido y voy a terminar ya, porque tengo un tremendo catarro. La única verdad que ellos han dicho, la única verdad, bueno, no son dos. Ellos han dicho dos verdades. Uno, que son continuidad, hambre, miseria y necesidad. Lo que pasa es que ellos se quedaron en la primera frase y la segunda parte yo se la agregué, y es verdad. Ellos son continuidad del hambre, la miseria y la hambre, miseria y necesidad. Y la segunda parte es que ellos avanzan y eso nos duele. A mí me duele. A mí sinceramente me duele mucho, me duele, me duele, me duele, porque ellos están avanzando de una velocidad y cada día es peor, cada día es peor y se ven cosas que uno, 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 que abrió los ojos y está consciente de lo que le va a traer bien a este país, uno cree que ellos mismos desde dentro de la revolución lo hacen a propósito o están haciendo activismo ellos mismos para tumbar esto o lo que de otra manera. Porque yo no entiendo que sucedan esas cosas ilógicas en este país, pero bueno, nada. Ellos avanzan y eso nos duele. Ahí tienen el cuento que se los prometí. Un beso.